Ah, que mucho me cuida mi buena mamá, eh, me baña, me viste, me da de comer, y mamita de lana... Si lloro, si lloro conmigo me hace reír, oh, ma... Me duerme cantando canciones de amor, mamita de lana, que buena es tú. Karina Marino, barrito de la poesía, madrecita mía.